de la quinta legislatura. Muy buenas tardes, señor gobernador Carlos Manuel Joaquín González, sea usted bienvenido. Marco Antonio, licenciado, en representación del poder judicial, sea usted bienvenido. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me permitiré dar lectura al decreto número noventa y dos. Por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible de Quintana Roo, el sistema de cargos de los santuarios mayas del centro de Quintana Roo. La honorable decimoquinta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo, decreta único. La honorable decimoquinta legislatura declara Patrimonio Cultural Intangible de Quintana Roo, el sistema de cargos de los santuarios mayas del centro de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo primero, declaratoria. Se declara Patrimonio Cultural Intangible de Quintana Roo, el sistema de cargos de los santuarios mayas del centro de Quintana Roo. Artículo segundo, elementos. El sistema de cargos de los santuarios mayas del centro de Quintana Roo, se encuentran integrados por los siguientes cargos, generales, sacerdotes, comandantes, capitanes, tenientes, sargentos, cabos, y rezadores, y aquellos a quienes la propia comunidad indígena otorgue tal carácter. Artículo tercero, características. El sistema de cargos de los santuarios mayas de Quintana Roo, mantiene las siguientes características. Inciso A, estructura militar religiosa que diera inicio durante la guerra de castas, y hoy mantiene funciones exclusivamente propias de la protección de los santuarios mayas, y de la religiosidad popular de las comunidades mayas. Inciso B, estructura militar religiosa vinculada directamente con los santuarios mayas, donde se adora a la cruz parlante, y a las festividades y costumbres religiosas de las poblaciones mayas. Inciso C, establece el diálogo entre las comunidades mayas, con las autoridades políticas del estado. Inciso D, responsable de la preparación y desarrollo de las festividades religiosas en sus santuarios. Inciso E, responsabilidad del cuidado y respeto de los centros ceremoniales y espacios sagrados de los mayas. Artículo cuarto, origen. Se reconoce como origen del sistema de cargos de los santuarios mayas de nuestro estado, el inicio de la guerra de castas de mil ochocientos cuarenta y siete, el cual consistió en un movimiento armado contra el dominio desmesurado del gobierno central, y la población no indígena, que por alrededor de cincuenta y cuatro años, pugnó por la autodeterminación, el control propio de los recursos naturales, y el territorio indígena, así como el sometimiento de los mayas. Los mayas rebeldes del centro de Quintana Roo, que habían abandonado los pueblos dominados para refugiarse en la selva, desarrollaron este sistema de organización teocrático militar, que tomaba elementos culturales prehispánicos, y los integraba con características de la religiosidad católica, en torno al culto de un símbolo religioso, netamente quintanarroense, la cruz parlante. Este elemento místico formaría un papel activo en los inicios de la guerra, como guía espiritual y consejero para determinar las estrategias militares, como guías de los cruzó, y se convertiría en el origen del sistema de cargos. El desarrollo del sistema de jerarquías para el combate y liderazgo del movimiento de resistencia, se consolidó por su efectividad y se estableció firmemente como la base de la organización social de los autodenominados mayas más iguales del centro de Quintana Roo, más allá del fin de los de las hostilidades militares, llegando hasta nuestros días. Los mayas de hoy preservan esta organización en torno a la iglesia maya y sus centros ceremoniales, manteniendo funciones específicas dentro de las comunidades y el sistema religioso, así como encargándose de preservar y mantener viva la tradición, la tradición festiva de las comunidades en torno a sus santuarios. Artículo quinto, disposiciones generales. El sistema de cargos de los santuarios mayas representan una forma tradicional de organización social y religiosa de nuestras comunidades mayas, por lo que las autoridades estatales y municipales establecerán las medidas necesarias para la promoción, estímulo, fomento, investigación y difusión de las mismas en términos de lo dispuesto en la ley de patrimonio cultural del estado de Quintana Roo, como un factor de integración, identidad y desarrollo cultural de la población de nuestro estado. Artículo transitorios. Primero, el presidente, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo. Artículo segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto, el titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo deberá realizar la inscripción correspondiente en el registro estatal de promoción cultural del estado. Artículo tercero, la lectura del presente decreto deberá realizarse en sesión pública y solemne el día treinta de julio del año dos mil diecisiete a realizarse en el domo deportivo de la de la alcaldía de Tijosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo. Sala de sesiones del honorable poder legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los catorce días del mes de julio del año dos mil diecisiete. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Gabriel Angulo Saúl.